¿Qué es la Constitución? La enmienda, primero, que no es una figura nueva. La enmienda ha existido siempre y la han utilizado en gobiernos anteriores, solo que en gobiernos anteriores la utilizaban y enmendaban la Constitución a puertas cerradas, en los grandes bufetes. Y el pueblo aceptaba. El pueblo ni se enteraba de que había una enmienda, de que habían modificado ni enmiendas ni leyes. Aquí las leyes las hacían en los bufetes para atender y para satisfacer las necesidades de grupos económicos y políticos, más no del pueblo. Y con la Constitución hacían lo mismo. Hubo muchas enmiendas y el pueblo ni se enteró. La modalidad nueva de la revolución es que para que haya una enmienda el pueblo tiene que conocerla y tiene que aprobarla. O sea, eso es lo democrático, eso es lo verdaderamente revolucionario, en donde la soberanía reside en el pueblo. No se delega, el pueblo decide. Y aquí lo establece el artículo 341, que es cuando proceden las enmiendas. Quienes tienen la iniciativa, cómo es el procedimiento. La enmienda puede proponerla el presidente de la República, el Consejo de Ministros, ante el Consejo Nacional Electoral. La enmienda puede proponerla el pueblo cuando recogen un 15% de las firmas de los inscritos en el registro electoral y presentarla al Consejo Nacional Electoral. Y también puede la enmienda invocarse por iniciativa de la Asamblea Nacional cuando un 30% de los diputados la activan. O sea, solicitan a la plenaria una enmienda que puede ser, como lo dice el artículo 340, la enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución. Ya están claros de que va a ser mediante la Asamblea Nacional que se va a hacer esta solicitud ante la plenaria de la Asamblea para que sea discutida cuándo se va a llevar a cabo esta solicitud, cómo van a ser los procesos a seguir a partir del día de ayer que fue el anuncio oficial, ahora. Sí, nosotros esta próxima semana vamos a los 140 diputados, vamos a hacer la propuesta de enmienda y se le va a dar el tratamiento que se le da a la discusión de una ley, tal cual como lo establece aquí la misma Constitución. Nosotros le damos entrada a esa solicitud, vamos a presentar cuál es la propuesta y cuál es la modificación que queremos hacer en el artículo 230, que sería la siguiente, el periodo presidencial es de seis años, el presidente o presidente de la República puede ser reelegido o reelegida. Eso es lo que establece el artículo actual. Nosotros le vamos a solicitar, se elimine de este artículo, se suprima la última parte que dice de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Eso se suprime y queda el artículo en su esencia tal cual como está planteado. Por cuanto las sesiones ordinarias según la Constitución son hasta el 15 de diciembre, nosotros posterior a eso vamos a convocar una sesión extraordinaria para discutir y aprobar en primera discusión la solicitud de enmienda. ¿Cuánto tiempo puede tardar esta discusión por lo general según...? Una sesión, porque es un solo artículo y la primera discusión se basa en aspectos generales de la propuesta. Entonces allí en una discusión nosotros, la mayoría de los diputados, aprueban y nosotros ya solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela somos 140. O sea que ya nosotros solos con los diputados del PSUV hacemos mayoría. Y nosotros aprobamos en primera discusión y pasamos a la consulta. Ya durante todo este tiempo incluso ya se ha activado, ya está activado desde que se anunció que íbamos a una enmienda el pueblo, ya por iniciativa propia, mira los diferentes sectores, los diferentes movimientos sociales, el partido. Están ya la gente buscando recoger firma, cómo apoyar la propuesta. ¿Esa segunda discusión, diputada, es posible que también se realice durante este año o ya quedaría para el año entrante? Esa segunda discusión probablemente la demos en el mes de enero, porque vamos entonces en esta semana del 17, 18, 19, en esos días estaríamos aprobando en primera discusión. Y seguimos la consulta pública todos estos días hasta que tengamos listo ya definitivamente el informe que va a la segunda discusión, con toda la recolección de todas estas voluntades, de todas estas firmas, y entonces en enero iríamos a una segunda discusión. ¿Cuándo se activa la Asamblea Nacional en el mes de enero? El 5 de enero. Por eso que nosotros nos activamos... Los primeros días de enero ya se puede estar hablando de una segunda discusión. Sí, estamos con la segunda discusión y una vez que la llevemos al Consejo Nacional Electoral, ellos de acuerdo a lo que establece la Constitución, tienen 30 días para convocar al referéndum. Entonces, fíjate, tú, ha habido una gran manipulación de estos sectores oposicionistas que, o sea, deberían estar ellos contentos con que se active la Constitución, porque ellos se dicen ahora defensores de la Constitución. Entonces, estamos activando un proceso de la Constitución, entonces ellos tratan de atacar al árbitro y decir que el Consejo Nacional Electoral no puede convocar un referéndum. El Consejo Nacional Electoral está obligado a convocar el referéndum. No tiene opción, porque lo establece el mismo artículo de la enmienda, que una vez que es presentado la propuesta ante el Consejo Nacional Electoral, dice el numeral tercero del artículo 341, el Poder Electoral someterá a referéndum las enmiendas a los 30 días siguientes a su recepción formal. Aquí no dice que podrá, que si verá, que si revisará, que si... No, a los 30 días después de haber recibido esa solicitud de enmienda, está obligado el CNES a convocarlo. Si no, estaría violentando la Constitución. Y eso lo sabe esta oposición, que trata de chantajear a los poderes públicos a través de los medios de comunicación. Pero afortunadamente ningún poder público, ni ninguna institución, ni nadie, aquí ya este pueblo consciente y las instituciones y todo, hay mucha conciencia y no somos chantagiables.